Tenemos nuevo deck, nuevo deck que puede negar todo. Hola, ¿qué tal? Son uno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy nos toca ver el deck de Megknights, los Caballeros Mecos, un deck de control. Primero que nada tenemos el monstruo Púrpura, este nos puede buscar, este es el principal que vamos a querer. Y como todos los Megknights, se pueden invocar donde hayan dos cartas en la misma columna. Pero también podemos usar la carta de magia, es para lo que más vamos a usar esta carta de magia, para poder sacar a este monstruo. Tu efecto es rápido, puedes usarlo en el turno del oponente también. Te destierra un monstruo Megknight y luego puedes buscar cualquier otra carta Megknight. Bueno, cualquier otro monstruo Megknight, más bien. El otro buscador es el cielo azul. Este puede buscar dependiendo del número de cartas del oponente en la misma columna que él. Entonces puede buscar más cartas. La razón por la que es mejor el Púrpura es porque es efecto rápido, uno. Y segundo también, verán que algunas personas usan dos cartas de estas y tres cartas de estas. Yo prefiero usar tres cartas del Púrpura y dos de estas. La verdad es que da un poco igual. Si quieren hacerlo más barato pueden usar nada más dos y tres. Pero la razón por la que uso los tres es para tener más monstruos nivel 8. Para darle prioridad al nivel 8. Y con eso, también con este wey, poder hacer exits rangos 8. Este wey lo que hace es cambiar Megknights de posición. Muy bueno para poder hacer jugabilidad. Y por ejemplo, estos dos weyes, este puede destruir monstruos en la misma columna que él. Y este puede destruir cartas de magia trampa en la misma columna que él. Entonces con este puedes darle jugabilidad. No es una vez por turno ninguno de los dos. Así que puedes invocar, destruir una carta y luego moverlo con este wey y poder destruir otra carta. También otra muy buena jugabilidad de este y la razón por la que tengo dos. Es que puedes invocarlos a su invocación de gratis. Si nada más hay una columna con dos cartas, lo invocas primero a él, luego lo cambias de posición e invocas otro monstruo. Entonces por eso es que siento que es muy bueno. Luego tenemos los conejitos, que su única función es sacar dos Abrams. Y estos se van a usar para hacer el Link 2. Generalmente, digo, también puede hacer exits. Tenemos la opción de exits, pero esto más que nada es si tú no empiezas o si no son los primeros turnos. Si es más un turno posterior. Pero bueno, este wey es muy bueno. Recuerden sus efectos. Lo que hace es que ningún mecaballero puede ser destruido por monstruos que no estén en la misma columna que ellos. Entonces muchas personas no están preparados para esto. Y muchas personas nada más atacan a lo wey. Así que por eso creo que es muy importante siempre invocarlo. Es el primero que tu oponente tiene que destronar. Y bueno, aparte de eso también te va a buscar las cartas de magia y trampa del legado mundial. Principalmente estas tres. Cada una de estas puede negar algo. Esta niega mágicas. Esta niega trampas. Y esta niega efectos de monstruos. Esta siendo la más importante. También esta te puede revivir un monstruo. Entonces digamos que tienes otro monstruo para poder negar. Así lo que van a negar es las cartas que estén en la misma columna que tus monstruos magnaid. No que estén en la misma columna que tus cartas de magia y trampa. Entonces si tienes a tres monstruos magnaid. Ya vas a poder negar todos los efectos de monstruos. Básicamente. Y si tienes las tres cartas ya en el campo. Ya tu oponente no puede hacer absolutamente nada. Y bueno de extra de como dije. Focuseamos niveles ochos. Para poder sacar al cifrado. Y luego poder evolucionarlo en sus otras dos versiones. Y poder limpiar campo. Estos son opcionales. Esto yo creo que sí o sí dos copias. Y una sola copia de este. Este simplemente es por si empiezas con uno de estos. Poderlo invocar de manera normal. Poder invocar a este. Y ya con eso tener. Para poder empezar a invocar a tus magnaids. Ah. Habilidad. Muy importante. Mecanismos medievales. ¿Por qué? Porque te pone una carta en campo. Y muy importante también para este deck. Poner su botón en manual 2. Aquí estará apareciendo en pantalla. Configuración manual 2. Así podemos poner la carta de magia. En donde nosotros queramos. De preferencia del lado izquierdo o derecho. Y ya con eso invocamos como dije. Un link en ese lado. Y listo. Tenemos el espacio vacío. Para poder invocar a un magnaid. Entonces. El deck requiere. Primero que nada. Mucha práctica. Si quieren ver muchísimos duelos. Donde empezamos a ver. Cómo funcionaba el deck. Donde empezamos a hacer muchos errores. Donde empezamos a hacer pruebas. Les recomiendo muchísimo. Verse el directo. Van a ver muchísimos duelos. Donde cada uno aprendemos. Algo nuevo del deck. Links de ese directo en la descripción. Para que lo vean después de ver este videito. Pero bueno. De todas maneras. Aquí en el video. Vamos a mostrar. Cómo se mueve el deck. Ya las jugadas bien. Pero bueno. Divértanse con esas repeticiones. Vámonos. Primer duelo. Es contra un Galaxy Eyes. Que tenía racha de 6. No estaba preparado para este deck. Va. Empieza el Galaxy Eyes. Efecto normal. Digo. Habilidad normal. Para poder negar. Pero parece que no la planeó bien. Simplemente no hizo el exit. Vale. Empezamos. Ponemos esta por acá. Punto de aviso. Ya no la podemos usar para exit. Para nada. Entonces cambiamos de posición. Hacemos el link que chocan. Link 2. Me caballero. Podemos captar una. Robar otra. Y así podemos invocar otra vez de modo especial. Quitamos a este wey con el efecto del púrpura. Para buscar otro monstruo. Y este monstruo ahora sí va a poder destronar. Nos usa el artilugio. Perfecto. Muy bien jugado. Nos activa el ciclón de la galaxia. Pero tenemos susurros. Para poderla negar precisamente. Ya no se destruye. Ya que está en la misma columna. Renas al monstruo. Desgraciadamente también tenemos otro monstruo en esa columna. Desgraciadamente el hecho de que tuviera esto así. Fue lo que le perjudicó a él. Simplemente saber lo que te están jugando. Para saber qué carta vas a buscar. Vale. Segundo duelo. Es contra el DIR 2. Contra un Odais. Buscar las péndulos. Empieza con el Iris del Cielo. Ya generalmente ya no usan esta carta. O bueno. Si la usan nada más usan una sola copia. Buscador. Tiene las dos caras péndulos. Quita con el Iris esta carta. Para poder buscar otro Odais. Péndulo. Y con el efecto de este puede invocar a otro monstruo. Vale. Usa el Gongato. Y así puede invocar a doble mono. Invoca doble Odais. Con los Odais puedo hacer un Exit 7. Para el Borges. Ahí está Borges. Le ponemos la carta de magia para poder hacer una columna. Y buscamos gracias al Cielo Azul. Buscamos al Rojo. Invocamos al Conejo. Nos destruye al Conejo de una vez. Para que no podamos hacer Exit ni nada. Sacamos a otro wey con la carta de magia. Hacemos Link o Chocan. Me Caballero del Alba. Descartamos otro de los Vanillas. Para poder buscar la carta de trampa. Colocamos la carta de trampa. Ahora sí podemos invocar a este wey. Destronamos al Borges de una vez. Invocamos al Púrpura. Púrpura nos deja buscar. Y listo. Invoca al Artista Amigo Acróbata. Activamos Efecto. Revivimos. Y ya con eso tenemos un Magnite en cada columna. Por lo tanto todos los monstruos de efecto son negados. Destruye el monstruo para poder buscar algo. Tener algo más. Invoca por Péndulo. Otra vez a este wey. Y otra vez a este. No puede ser destruido por alguien que no sea de la misma columna. Ojo recuerden eso. Gracias al efecto de este wey. Si me atacan a un Magnite que no sea en la misma columna del monstruo. No se puede ser destruido ni nada. Entonces hasta que me atacó con este. Fue que destruyó. Va Exit. Rango 8. Se lo podemos robar. Evolucionamos. Destronamos. Evolucionamos. Destronamos de nuevo. Destronamos la escala Péndulo. Invocamos. Hacemos Link. Destronamos los dos. Golpe Espiral. Va a negar pero tenemos Usurro. Y ya hay Giz. Te niega la carta de magia. Ya no puedo hacer absolutamente nada. Siguiente duelo. Una arcana. Mago Oscuro. Magos Oscuros. Hacen la manga. Empieza con un Mago Oscuro en la mano. Así que si tiene la carta para invocar. De una vez va a invocar. Conejo. Conejo nos saca dos Vanillas. Con eso podemos hacer un Link Shoukan. Lo hacemos de este lado para poder invocar. Activamos efecto. Buscamos la carta de trampa. Activamos. Ah. Esto es lo que quería mencionar. Cuando tengan la carta de magia. De preferencia. Guárdensela. Déjenla boca abajo. ¿Por qué? Porque de todas maneras. Ustedes pueden activar este efecto. En el turno del oponente. Entonces. Lo que van a hacer es. Si el wey puede sobrevivir. Lo dejan ahí. Si no puede sobrevivir. Lo pueden quitar. Si es que ven que ustedes pueden sobrevivir. Claro. Si no. Pues les sirve como un escudo. Menos aquí. Pues ya no. Y aparte también. La carta de magia. Les sirve para. Veitear. Por ejemplo aquí. Un tifonazo. Ya me destruyen esta carta. Y listo. Ya se hicieron de la carta. Que niega efectos de monstruos. Entonces. Con esta boca abajo. Ya hay dos cartas. Que va a poder. Hacerle tifón. Y si es esta. Pues. Está bien. No nos destruye absolutamente nada. Vale. Entonces. Sí. Siempre déjenla boca abajo. Vale. Igualidad. Saca navegación del mago. Como ya sabemos. Que tiene mago oscuro. Si o si va a poder invocar. Círculo de magia oscura. Busca otro mago. Se re-invoca. Invocamos a este para poder destruir. Nos activa el punto de aviso. Activa navegación del mago de una vez. Saca doble mago oscuro. Quitamos al wey. Ya tiene columnas. Ya tiene todo. Nos destira una carta aparte. Y. Busca. Parece que se iba a bustear. Pero no. Nada más busca. Vale. Nos quita al wey. Mech luna roja. Destruimos. Re-invocamos. Se puede quitar de ahí. Más bien lo movemos a él. Eso es muy bueno. Con este wey puedes mover el que tú quieras. Generalmente lo movemos a él mismo. Pero en esta ocasión. Movimos a él. Para que pueda destruir también. A la otra maga. Destruinamos. Y GG. Ya no puede hacer absolutamente nada. Siguiente duelo. Un Yusei. Vamos a ver. Empezamos nosotros. Empezamos con Conejo. Lo mismo. Exactamente la misma jugada. Descartamos para buscar la carta de magia. Digo. La carta de trampa. Perdón. Colocamos dos cartas boca abajo. Activa Infernoids. Así son los Infernoids. Lo ponemos ahí. Se niega el efecto. Activa carga de caballería. Busca otra carta. Busca este wey. Pero ya había invocado de manera normal. Ojo. Se activa los efectos. Invoca. Activamos memoria del legado. Mira. Por eso es que es muy buena. Porque ciertamente tenemos en donde queramos el wey. Le negamos el efecto. Nos destrona. Vale. Invocamos luego luego. Y ya con eso. Ya también están los efectos negados. Ojo. Esto es lo que teníamos duda el día de ayer. Porque creo que alguien había dicho que. Como estos efectos. El coste es sacrificarse a ese mismo. Ya iba a poder activar los efectos. Porque iba a estar en cementerio. Pero no. Como estaba en el campo. Se niega el efecto. Si o si se niega el efecto. Así que por si tienen duda de eso. De que se va a activar o no en cementerio. Alguien que se sacrifique a sí mismo. No. No se preocupen. Si se niega el efecto. Siguiente duelo. Contra un Sharky. No me acuerdo. Que clase de deck de agua era. No me acuerdo. Si era el OTK. El C32 OTK. O si era el otro. Pero bueno. Empezamos igual. Con la misma jugada. Conejo. Para el link. Sacamos la carta de trampa. Colocamos. Se nos fue la carta. Entonces de una vez. Quitamos. Y sí. O sea. En el momento que activan la carta. En ese mismo turno. Tienes que sí o sí activar. Vale. Invocamos a este. Cambia de posición. Nos invoca el Avisteus. Usando al Atlantiano. Con esto nos va a poder destruir. Rehidimos un monstruo. Nos destruye el monstruo. Ah. Sí se equipa. Quién sabe qué chingada está usando. Pero bueno. Exi Shoukan. Rango 4. El tiburón. El tiburón. Contra el orden enemigos. Lo vamos a. Ponemos defensa. Pero activa el efecto de la carta de. Equipamiento. Quitamos al wey. Para que sobreviva. Ataca al wey. Recuerden. Como está atacando con un wey. Que no es de su misma columna. No puede ser destruido. Ni recibimos daño. Lo recuperamos monstruos. Exi Shoukan. Ojos galácticos. Exi Shoukan. Armadura completa. Destronamos. Boom. Revive. Avisteus. Exi Shoukan. Evolucionamos de nuevo. Destruimos de nuevo. Y ya con eso. Es más que suficiente. Pero de todas maneras. Tenemos cuatro monos. Por si las moscas. Por si los Kyroids. Y GGs. Vale. Último duelito. Este nada más es un duelo extra. Creo que es contra un Red Ice. Digo. Tienen toda la pinta de Red Ice. Igual. Mismo jugada. Conejo. Link. Buscamos. Invocamos. Buscamos otra vez. Invocamos. Se puede mover. Y si tiramos otro. Podríamos volver a invocar. Perspicacia. Activamos la carta de. Trampa. La carta que niega. Cartas mágicas. Entonces se negó esa. Ojo. Los costes. Como dije. Si se pueden activar. Entonces si van al cementerio. Las cartas. Usa ruleta. Tiene también la fusión de ojos rojos. Activamos el legado. Sacamos otro Magnite. Y ya con eso. Podemos negar la carta de magia. Y GGs. Va. Pues bueno. El deck es muy bueno. La verdad. Para poder negar cualquier cosa. Cualquier jugada. Cualquier deck. Tiene muy buenas chances. De posicionarse bien. Creo que sus únicas debilidades. Es que te pongan esclusas. O que te impidan usar a los monstruos en sí. Porque si te los destruyen. O si les hacen algo a los monstruos. No hay problema. Generalmente tienes un follow up. Con otra carta. Ejemplo. Roach. Que te destruye el monstruo. No hay problema. Te destruye un monstruo. Invocas otro. Te destruye el monstruo. Invocas otro. Pero si. También para los que pregunten. Como detener el deck. Hay también muchas cartas. La mayoría son staples. Que pueden tenerlo fácilmente. Pero bueno. Digan ustedes que opinan en los comentarios. Por mi parte eso será todo. Muchas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa. Noticias, filtraciones y decks. Están en el canal correcto. Vamos a la próxima. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil